¿Por qué no los corre también, patrón? ¿Por qué no los corre? ¡No, no, no! ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, rinchitos! ¡Déjate cuál es la idea, verdad! ¡Este va el round decisivo! ¡Aquí se define qué equipo gana! ¡Aquí viene la Kairis contra el dueño de todo el norte de México! ¡Chito, tiene la tabla en el DC! ¿Cuál DC? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No cuenta, rinchitos! ¡No cuenta, rinchitos! ¡Aquí es su cintura! ¡No es cierto! ¡No te preocupes! ¡No, no, no! ¡Tienes al antero! ¡No está abriéndome la misma! ¡No le pongan la mano! ¡Dos, tres, dos, cuatro, cinco! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muestraleros! 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 ¡Ay, ya, ya, ya! A todos los amigos del PNATES, que tepan, les mandamos un abrazo muy fuerte. ¿Ah, sí? ¿Por qué, patrón? Porque allá nos están viendo, pero también nos están reclamando que este tipo de artilugios, pues hacen ahí adentro que este... ¡Se lo robaron! ¡Se lo robaron! ¡No, no, no! ¡Se lo vuelan! ¡Vaya visita, coñuelta! ¡Vaya visita, coñuelta! ¡Vaya visita, coñuelta! ¡Vaya visita, coñuelta! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, lo están viendo! ¡Así, todo está bien! ¡No, se lo ponga así y todo está bien! ¡No, se lo ve sin cómo! ¡Ajúdense que quien sí se lo puso así fue Miguel Martínez! ¡Ajúdense! ¡Ajúdense! ¡Vámonos a música, coco! ¡Vámonos a música! ¡Baila bachata con Chayán! ¡Baila bachata! ¡Baila bachata con Chayán, burro! No, métete el dedo en la nariz, yo lo tengo en la nariz Ay, tómate el moco Ay, no Tómate el moco Pero voy a hacer eso No, imítame, imítame, imítame En una ronda No, pero no es así, es así ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡No pasa, no! ¿No era así? Eso era en otros tiempos Ah, en otros tiempos, en otros tiempos, ya pasaron ¡Galginazo! Ya, ya, voy a jugar yo Ya mejor juega tú, Mapache Voy a jugar yo porque, ay, Dios mío Mentirame, el Mapache Este juego va por Toño Hermida, que ayer fue su cumpleaños ¡Un aplauso! ¡Ay, qué no se jodió! Voy a meter la bolita porque ¡Nada, Mapache! ¡Sí! ¡Nada! Tiene que ser un bote, ¿eh? Ya, no cuenta Nada, Che Primero vamos a echar El drevach El drevach ¿Qué le echaste? No, y huele ¡Mostacita! ¡Uy, uy, 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 uy! No huele, no huele Si tú no huelen y le saben nada ¿Tendrá COVID? Yo creo que sí Yo digo que sí No, huele a mostacita Está, está bueno Ya dice, está bueno Menciona tres formas de llamarle al texto oral ¡Ay! ¡Uy, tu especialidad! El que yo siempre digo aquí, compadre Bueno, escuchado que mucha gente le dice la yerimua ¿Por qué? Así está de moda decir, ahorita vengo, voy a hacer una yerimua ¡Ah, por qué! Por el mua Por el mua Una yerimua Esa es una Otra es el cacoqueco ¿Por qué? El cacoqueco ¿Cómo es? El cacoqueco El cacoqueco ¿Y el cacoqueco? ¡Ay, no! ¿Y el tercero? Y otra, echenme otra La que yo digo aquí siempre El chupamatracas 3.000 ¡Ah! El chupamatracas 3.000 El guaguis Guaguis Un guapo Unos bolis Exacto Unos bolis Unos bolis Unos bolis, ok Bájate por los chescos El freno de mano El sin anginas El sin dientes No, bueno, ya ¿El con, el quién? El con lágrimas Ah, el con lágrimas ¿Cuál es ese? Pues no, es que hasta luego a veces está llorando Llora bien Si llora, señor Esa es la indicada Ya ni le busques Exacto Ay, nunca me ha pasado algo así No, sí A la que llora, esa es la buena Las chiquitas también todos así Pero lloras así ¿Lloras de llorar? No, que te estás atragantando Y se te ponen los ojos cristalinos Y empiezas así Ay, no ¿Qué ha pasado, Mario? ¿Verdad? No, mi nomadito ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Ah Y más si la agarras de Spiderman Está más chida O sea O sea O sea Nunca han visto Spiderman ¿Cómo? O sea Boca, así, cabeza abajo Ay, como te agarraron los guapayazos Exacto Porque así no hay nada que detenga Ay, salgo Ay, va directo Llora porque llora, oiga Hasta la campanilla se pido Hasta la campanilla Exacto ¿No está griloso eso? No Le llaman también el sacristán ¿Por qué? Porque toca hasta la campanilla Yo no tengo alegría Eso me lo acabo de intentar Me pierdo Ya, vamos Vamos a la posición número uno ¡Uno! Señores Y aquí tenemos en la posición número uno Corazón contento De Betty Luna ¿Con quién? Con Rafiki Con Rafiki ¡Eso es muy bien! ¡Estamos decidiéndomelo uno! ¡Uno! Yo sé por qué no lo quieren ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes de la entrevista Alguien no chismeó Que Mapache andaba jugando Con la silla de ruedas de Don Cayo Todavía que lo lleve al baño Lo lleve ¿Quiere una miñadita? Yo lo llevo Vámonos Tú ayer no lo sacaría Pero es mañoso el viejillo ¿Por qué? Porque no puede caminar bien Pero si las manos le sirven Sí, ¿verdad? Me dijo No, no, no me paro ¡Ay, ya cállate, mamá! ¡Ay, chaco chino! ¡Ay, no! Me he terminado El paro de lavarme las manos Yo dije, sí, yo se las lavé Oiga, pero qué buena fusión De estas dos agrupaciones, ¿no? Yo creo que ambos tienen temas Bueno, ¿verdad? Todo lo que acorde a veces Es un suceso que lleva muchos años, ¿no? Sí, lleva muchos años Y ha recorrido varias partes del mundo Entonces, creo que ya se ve enterrado Como bien lo dije En llegar al auditorio O sea, creo que tienen tarde Se les suma pesado Entonces, bueno ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¿Quiénes llegaron? ¡Sobre bien de la calle! ¡Órale, pues! Oye, ¿cómo te fue en el maratón? Nos fue muy bien Nos fue muy bien Estábamos, este... Corre, 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 corre Y llegamos aquí ¿Qué hace Marie Claire? Está ensayando Ah, está ensayando Como meter el huevito ¿Y cómo está el huevito? ¡El huevito lógico! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Eso plándole! ¡Así está! Ahora es por acá Ahora es como que... ¡Sí! ¡Árbito! Pero ahora sí Ahora sí Ya vimos, Marie Claire Que no eres la única grandulona Allá en el foro, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡De qué belleza nos acompaña hoy! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Melissa! Somos hermanas Yo parí la mitad Y Magda la otra mitad ¿Y Mapache qué era? ¿Y Mapache qué era? ¿Está aquí, Mata? No sé ¿Mapache tiene salud? ¡El esuelo con los mayitos besares! ¡Mapache! ¡Callinazo! ¡Suelo! 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 ¡No, no me te comerlo! ¡No! De la época de nosotros, patrón De la época de nosotros Yo sí lo vi No me te comerlo Yo sí lo vi Y la bolsita también ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos al juego! Vete de este lado, amiguita De este lado Mira aquí las vendís Amiguita ¡Maricleta! No, no, es mi amiguita Porque a mí me encantan los deportes Y yo la veo todos los domingos ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos en este rico viernes! Oigan, la nota del día Ángel Aguilar Pues que supuestamente demanda Esta famosa piñatería Pero yo me metí al Instagram De la piñatería Porque dije Porque estará tan enojada La angelita ¡Arriba mis paisanos de Reynosa! ¡También te pasan! ¡Fríganse a todos! Ahí está la publicación ¿No? Pues de que Ángel Aguilar la piñata Y ponen 25% Argentina 75% Chapulina ¡No! ¡Como muchas de Reynosa! ¡Arriba el amor! ¡Ay! ¿Qué tiene? ¿Mentiras lo dijeron? Quizás no dijeron mentiras Pero eso Le molesta a Ángel Pues le calita ¿No? Le caló Y también esta piñatería Lo hace para llamar la atención ¿No? De la manera sabe que Los medios están pendientes De qué piñetas van a crear ¿No? Con qué otra cosa van a salir Y al final Ese tipo de títulos Pues son para eso Para llamar la atención Yo compraría mi piñata Y la tendría de recuerdo Ay sí Es increíble Yo creo que también Ángela se está tomando Muy a pecho Todo lo que se ha pasado Al momento Al momento en que ellos cambiaron El que news No ya Aquí es otro Eso es ¡Ya la caída! ¡Ya la caída! ¡Ya la caída! ¡Hombre! Está tan malo ¿Cuántos coronavirus encima? ¡Ay no! ¿Traes el bicho? ¡Trae bicho! ¡Trae bicho! Pero ya El coronavirus ya no se propaga ¿Quién dijo? Ya todo Pero ya ¡Es sensacionalísimo! Paramos de pie Bravo Yola Yola Te mandamos un beso Qué buen dedo tienes El dedo más veloz Más que el de Cristian Castro Muy productivo ese dedo Muy productivo ¿Nos paramos mapache? Ya me paré ¡Ay qué mala onda! Ya voy a jugar yo mejor Porque está bien grave ya la situación ¿Por qué me agarras la cara? ¿Por qué me agarras la cara? ¿Tienes que jugar? Saludos para la payola de la camión ¿Cómo se llama? ¡Yola! ¡Ay la Yola! ¡Ay la Yola! ¡Ay no! No, 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 no La payola es otra cosa ¿Cuál payola? ¿O qué dijeron? ¿Quieres jugar? Ya juega ¿Sí? Dale, dale, dale ¡Ay chido con ganas! ¡Ay! Pero ¿sabes por qué? Si hay que mandarle ¡No, ya, ya, ya! ¿Sabes por qué? Si hay que mandarle saludos a Yola ¿Por qué? Porque si uno no le manda saludos Se pone triste Y Yola ¡Ay no, no, no! ¡Bravo, carajo! A ver, ahí les va, mira Un chilito El cuarto pillincito Este chilito se ve que Ya ha pasado por varios Bien amagullado Sí, por varios laredos de aquí Está horrible Ahí va ¿Cómo tu chile? Tuve recuerdos El mío sí, ya está bien Muy mayudado pues Todo bien paseado Yo participé a los 16 En un internacional ¿No? Mal Desde mi punto de vista Eloisa Diciéndole a la niña de allá Obviamente no sabía Pero se comparaba Con todas las niñas No se sentía segura de sí misma A pesar de haber ganado A tantas candidatas Y estar en 300 de países No se sentía segura Entonces todo el tiempo Estaba pendiente De lo que las demás tenían No tenían Si tenían más cuerpo Menos cuerpo Más edad Más todo Por dos Claro Entonces ¿Pero qué pasó? Algo que me sorprendió Que la vida Les va a dar Y se los juro Que les va a dar La oportunidad De hacerlo mejor ¿Por qué? Ese concurso Me dejó una depresión Chicas, de verdad Cuando yo no clasifiqué Uy, no Me acuerdo que me quedé Con mi vestido tres días Ay, no Horrible No paraba de llorar Porque sentía Que no había sido suficiente Pero algo en mí Sabía que no había hecho Las cosas de una buena manera Hacia mi persona Entonces era muy cruel conmigo Entonces pasó eso Y después de varios años La vida me da la oportunidad Y mi país Me da la oportunidad De darme una nueva corona Pregúntenme Si cometí los mismos errores De antes Claro que no En este certamen Empoderada Más que nunca Nunca vi a mis compañeras Más que como amistad Las vi divinas a todas Pero más me vi a mí Jamás Jamás Dije Tiene menos Tiene más Yo Cada día Me ponía más linda Y no saben Lo bien que me sentí Pero eso es Solo quiero hacer notar Que la vida te puede dar La oportunidad De mejorar Mil veces más Y no hacer las cosas Que estaban mal Y más bien Hacer las cosas Que sabes Que están bien En una madurez Que creo que los años También te dan Sobre esto que estás diciendo Elo Fíjate que quiero Como que nutrirlo Un poquito más Porque es muy cierto Yo creo que Lo primero es saber Cuál es tu propósito En la vida Claro Cuando tú sabes El propósito que tienes Yo creo que las señales O la creencia que tú quieras O para mí es Dios Él te va poniendo En el camino Pero también te va preparando Para que llegues Al momento indicado Claro Entonces Yo la otra ocasión Escuchaba Que si el objetivo Es llegar No sé A la isla De las Bermudas Por así decirlo ¿No? Y de repente Tú vas En la isla De los vestidos Y ya no puedes llegar A la isla De las Bermudas Por X o Y Nuevamente Te regresa A la isla De los vestidos Te tienes que pasar Primero a la isla De los vestidos Para poder llegar A la isla De las Bermudas O sea Siempre tienes que pasar Por un camino Para llegar Exacto Ya que tú superaste Este proceso Ya que tuviste Los cambios Ya que maduraste Entonces ahora sí Estás listo Para el siguiente nivel Claro Porque mucha gente Se sigue quedando ahí ¿No? Dices que no avanzo de aquí Y llego aquí Y vuelvo a regresar Entonces no nos analizamos No nos vemos A nosotros mismos Exacto Y dice que si no aprendiste Regresas al resto Y tropeas lo mismo Y tropecé de nuevo Y con la misma piedra Yo sí soy muy tradicional O sea En mi caso Sí somos muy de familia Somos muy nosotros ¿Sabes? O sea De reunirnos realmente Pues Pues mis hermanos Mi mamá O sea Toda mi familia La cercana Vaya Porque pues al final Tengo mucha familia Que está en Veracruz Que está en otros lados De la República O en Estados Unidos Que no pueden reunirse Con nosotros Pero sí somos Como el núcleo Somos seis hermanos Imagínate Más mi mamá Su esposo Y pues la gente Que se quiera unir Que a veces no tiene No puede estar con su familia Entonces luego amigas O cosas así Se vienen pues a la casa Entonces nosotros Sí somos mucho De preparar Que si la pasta Yo cada quien De repente trae un platillo Me gusta preparar rajitas O sea Las rajas Las rajas son como Pues rajas de chile Chile poblano Le pones cebollita Y elotito Y ya después Obviamente los chiles Los no creas que Compran las rajas Ya No van crudos Y no compro las rajas Que ya vienen hechas Esto sí yo pongo El chile literalmente A la flama O sea Lo pongo como Para torearlo Después lo saco Lo sudo Lo pongo en bolsas Que se pone a sudar Después les tengo Que quitar toda la piel Al chile Y ya que se quita Toda la piel Y obviamente Todo lo de adentro Las venitas Las venitas Porque si no Te queda bien picoso Exactamente Entonces ya lo cortas Y obviamente Ya empiezas a poner Como todo lo demás Que cebolla Y la crema La cremita Y como se llama Y el elotito Y ya Es lo único Que yo pongo Mis rajitas Entonces mi mamá Mi mamá sí se rifa La verdad Mi mamá sí prepara El pavo Un pavo gigantesco En donde hace Como todo el relleno Prepara un gravy Que es un poquito dulzón Porque a muchos de nosotros Nos gusta el pavo Y le pones ese gravy Que es como dulzón Te hace Te da un saborcito Como más agridulce Entonces ese gravy Si es necesario Pero ella se va literalmente A todos lados A comprar Al mercado de San Juan Porque muchas veces Aquí en México Hay un mercado muy grande Que se llama el mercado de San Juan En donde puedes encontrar Todo tipo de cosas Y sobre todo en esos tiempos La castaña Con la que también se sazona Parte como del relleno del pavo Luego no la consigues Entonces tienes que ir a buscar Hasta por debajo de la tierra Entonces pues mi mamá Nos hace la pasta Nos hace el pavo Nos hace La ensalada de manzana Con piña Y cremita Y así Muy delicioso ¿En serio? Ahorita yo también Estoy salivando Porque la verdad Es que si en mi casa Somos súper tradicionales De todos nos juntamos Platicamos Escuchamos música Casi no somos de tomar Pero los que quieren tomar Se echan su vino Se echan su copita Y nadie les dice nada Y pues es divertirse En familia Y como sanamente ¿Sabes? Porque es un día como que Pues no abre nada aparte O sea como que Todo México está cerrado No te abren los restaurantes No te abren las tiendas No te abren nada O sea todo está cerrado Ok Guau Qué bonito Yo antes Yo alucinaba Con que a los 20 años Yo tenía que ser mamá Pero es un deseo mío No lo aconsejo No es nada Es un deseo mío Entonces yo decía Yo 20 o 21 años Yo ya tengo que tener Por lo menos dos hijos Yo más que la chiquita Entonces yo ya tenía Una relación muy larga Venía desde los 18 Teniendo esta relación Y van a creer De verdad Que me pasó Que me venían proyectos Muy buenos Jennifer Muy buenos Pero en mí estaba el A ver Yo quiero una familia Pero claro También quiero ser muy exitosa Oye venía de Miss Venía ta 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 Entonces ya viene este proyecto Y yo cuando me llamaban La segunda reunión De ese gran proyecto Yo iba y decía Que no me lo den Que no me lo den Porque no voy a tener Tiempo para eso Porque no voy a tener Tiempo para mi familia Porque no voy a tener Claro han pasado dos años Y no sé yo Lo de los hijos Claro Pero yo te estoy hablando De algo que yo hacía Muy recurrentemente Mucho Yo iba a mi segunda cita Por ejemplo Me acuerdo perfecto Me hablaron de un proyecto Muy grande Muy grande para televisión Que era mi gran sueño Y yo agarraba y decía Es que a ver Ok Y los horarios Me dijeron Que yo tengo que estar Todo el día Pero si estoy todo el día Ya no voy a poder Entonces ya no voy a estar Entonces si me Na ta 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 Esto es un caso Que creo que en las mujeres Se nos puede dar muchísimo Porque peleamos Con nosotras mismas Para ser la madre perfecta Y la mujer perfecta Como quería ser yo Pero sin dejar Lo exitosa Que podía ser Entonces Créanme chicas Que yo Cada vez que yo tenía Un llamado Y que me decían Oye Eloisa Pues te ofrecemos Esto Mira tu horario Sería de 7 A 7 de la noche Y yo decía Que no me lo den Oye Este comercial Mira me gustó Pero tienes que viajar Me acuerdo que me dijeron Tienes que viajar a Argentina Yo Que no me lo den Que no me lo den Y no me lo daban Claro porque Y ahora Yo comprobé Lo siguiente Porque cuando yo decía Que me lo den Me lo daban Porque creo yo Mucho además De creer en Dios Creo mucho En la ley de la atracción Entonces manejo muy bien eso Pero vean chicas Como yo estaba Autosaboteándome Pero durísimo Durísimo ¿Por qué? Porque me ofrecían Cosas espectaculares Espectacular Es más Cuando me ofrecieron Que me designaban Nuevamente para ser Miss Para representar a un país Como ya lo había hecho Tuvo que otras personas Animarme Porque yo decía Es que me tengo que ir A un mes a Tailandia ¿Yo qué voy a hacer Un mes en Tailandia? Yo no puedo dejar A mi marido Me explico Bueno pues a mi novio Entonces Ve Jennifer Eso es Es un caso Claro De mega autosabotaje ¿Todo sabes cuántos años tienes? ¿Cuántos traes? Calcula No, no Esta pregunta es muy difícil Siempre para las mujeres Porque luego a veces Uno se pasa y se enoja Yo me pasé y me reclamó Después en corto te digo Y vas a ver Creo que estás Porque creo que estás Muy arreglada Y creo que traes Uno Trae una vibra Como muy Como hola ¿Qué tal? ¿Sabes? Como hola Pero dices que llevas cinco años Y que solo es tu única relación 18 19 ¿Tienes 23? ¿Tienes 23? Oh my god O sea te ves divina O sea guapísima Pero wow Oigan Muy desarrollada para mi edad Familia Mucho Por favor ¿Qué te dieron de comer en su casa? Muy latina Una mezcla 19 Estoy bien Una de que me den por favor De su comida Son muy menuditas O sea muy delgaditas Así como aquí La reina preciosa Y bien dice Pues ahí lo dice Pues que te dieron No ¿Saben qué? Si algo podemos hacer Como paréntesis en la historia Si esa pregunta Me la hiciesen Yo les puedo contestar Con toda honestidad Que incluso fue algo Que a mí me acomplejó Hace mucho tiempo Porque siempre Tenía El cuerpo O sea era Me decían El cuerpo de mujer Con mente de niña Porque Estas cositas Que ustedes ven Esas cosas O sea yo Participé en el Miss Bolivia Cuando fui reina de belleza Participé a los 16 Entonces ya yo Pero ya tenías Como una señorita A los 16 Yo a los 16 De verdad parecía de 10 Claro Claro Eso miro de la Te ves Me veo bebé Sí Muy chiquita A pesar del maquillaje Y todo Y eso debo decir Que las latinas He tenido conversaciones Con amigas colombianas Venezolanas Argentinas Admiramos mucho De la mujer mexicana Y se los voy a decir A todas quienes Nos estén viendo Y escuchando La mujer mexicana Fuera de broma La mujer latina La mujer latina Sudamericana Tiende a desarrollar Más el cuerpo Por diferentes Cosas Causas Y vemos En las mexicanas Que nunca Aparentan su edad Wow O sea de verdad Wow Y lo estamos viendo Yo te voy a decir O sea yo desde chiquita Como tú Siempre he sido muy voluptuosa Pero yo tenía La cara Claro Entonces yo desde chiquita Literal tenía 15 años Y a lo mejor Sí tenía el cuerpo La boobie Y todo lo que tú quieras Que también En tu estado Se desarrolla mucho Se desarrolla Pero mi cara Entonces tú veías así Chichoncito Y todo lo que tú quieras Pero con mi carita De El sueño de todo hombre Amiga Sí Yo a los 30 años Que hice muchachitas Pues hice una niña De 17 años Y luego hice alma de hierro Y era una niña de 15 Porque yo daba la edad Porque mi cara Era muy Muy juvenil Y eso vemos En ti La verdad Es que pareces De mucho menos Sí Ahorita me ven con pestaña Postera y así Pero es cuando me ven Al despertar así Me veo una bebé Ahorita voy a iniciar Una serie Que mi personaje Voy a hacer todas las etapas De mi personaje Pero inicio a los 14 Ok Y le das Y sí me veo de 14 Sin matizaje Y me ponen una coletita Y yo dije No es cierto Claro Y con un cuerpito Porque sí Estoy chaparrita Bueno Las mexicanas Somos regularmente chaparritas Aquí estamos Ay que rico Muchas Muchas gracias Vamos a probarla Vamos a probarla A ver ahora sí Pero saludcita Las cuatro Salud 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 Yo había escuchado eso Ay ya sabes Mírate Directo a los ojos Mire Directo a los ojos No se me da suerte Siete años de cositas De no De no placeres en la vida Pues no Yo cuando era chiquita Justo ayer La verdad La vez pasada Estaba yo pensando Y dije ¿De dónde? ¿De dónde? Yo cuando era chiquita Pero chiquita chiquita Que a veces la familia Me dice ¿Pero cómo te acuerdas? Y tenías tres años Claro Pero hay cosas Que yo sí me acuerdo A lo mejor la gente no Pero yo sí Entonces yo me acuerdo mucho Que cuando mi abuelita falleció A mi abuelito le dolió mucho mucho La partida de mi abuelita La verdad de hecho Él murió por amor O sea literal Cuando dicen Si alguien murió por amor Realmente mi abuelo La verdad se dejó morir Cuando mi abuela falleció Y pasó muy chistoso Porque él en esos tiempos Tenía un aparato Me acuerdo perfecto Yo estaba chiquita Y era gigante 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 En donde tenía discos de vinilo Y me acuerdo Que él ponía sus tríos Ponía los panchos La de Sin ti No podré vivir jamás Es bien chistoso Porque ahorita Con esa pregunta Que me dices Obviamente son otros tiempos Yo estaba chiquitita Obviamente me acuerdo Pero yo crecí Escuchando desde tres años La música del regional Con los discos de vinilo O sea discos Y aparte no eran como Los de ahorita Que venden en chiquitos Y puedes poner tu disco No Estos eran aparatotes gigantes En donde pues Tú ponías tu disco Mucha gente no sabe Qué es eso Evidentemente Muchos jóvenes Porque son generaciones Diferentes Mi querida Elo Ponías un disco Que es gigantesco Y lo ponías Ponías el este Y no es como que Tú decías Quiero la canción Uno o dos O la tres Ni le adelantabas Ni le regresabas Tú dejabas correr el disco Y el disco corría Y corría Y corría Y pues tú ya escuchabas Todas las canciones Del grupo O lo que tú quisieras Escuchar en ese momento Entonces Pues estaba bien padre De hecho hay tiendas Hoy en día Porque algún día Me tomé unas fotos En donde todavía Venden discos de vinilo Y puedes ir a escuchar Tú has de cuenta Que escoges De que este disco Me gusta Lo pones Y pagas Ya sabes Por tomarte tu cafecito Y escuchar tu disquito ¿Vienes todavía A esos aparatos? Yo ya no los tengo Porque esto te estoy hablando Fue hace muchísimos años Mi abuelito falleció Cuando yo tenía Como cinco o seis años Entonces pues la verdad Todo eso se perdió Pero Pero sí O sea Qué chistoso Porque luego pensamos Que es el cassette Porque ya ves que Después vino el cassette Después vino Que es el disco compacto Pero a mí sí me tocó El disco de vinilo A los tres años Por mi abuelo Porque ya se escuchaban El cassette Ya se escuchaban Otro tipo de música Por otros medios Pero mi abuelo Lo escuchaba así Duda Gaby O sea Este disco Es el mismo que conocemos De acetato ¿No verdad? Sí claro Son los discos de vinilo Los de acetato Bueno es que así se llaman Los de vinilo Son los de acetato Y pues era Yo me acuerdo que mi abuelo Bueno es que hasta Escuchaba cri cri Y me encantaba Escuchar cri cri Entonces luego le decía A mi abuelito Ponme mi disco de cri cri Y me ponía ¿Cómo se llamaban? Hasta mañana Yo iba a cantar Topollillo Pero ese no No es No es Hasta mañana No cri cri No Y tú Elo Ay no Pero a ver Creo que la anécdota De esto De hablar De toda la evolución Que ha habido En cómo escuchamos Ahora el regional mexicano Y que han ido Pues prácticamente Por generaciones Me gustaría dejar Mi experiencia Para después ¿Les parece? Porque es lo que ahorita Está pasando Porque ahora Me encantaría escuchar Es lo más fresco Es lo más fresco Lo más juvenil Juvenil O sea, millennial Disculpen Perdón Por favor Oye, también aquí hay millennial Todavía soy millennial Aunque no lo cree Claro, claro Caiga Por favor Pues miren Yo sí recuerdo Que a mí me tocó La época Como del cassette O sea, esto sí lo tengo Muy, muy, muy clavado En mi cabecita Porque yo Le pedí tanto a mis papás Que me compraran Mi grabadora Ok Y cómprame mi grabadora Porque a mí siempre Me ha encantado la música Entonces No sé si les ha tocado Esa etapa Que creo que fue Como por ahí De los 10 No sé, recuerdo Que de repente Quieres ponerte muy fit Y yo me ponía mi música A hacer ejercicio Y yo por eso pedí A mi grabadora Ok Fue a través de la grabadora Y los programas de radio Que yo escuchaba El regional Y ciertos programas No sé, ya sabía Que a las 9 Empezaba tal programa Y yo decía Y ahí estaba yo paradita O sentadita Este, al lado de mi grabadora Escuchando toda la música Y bla, bla, bla Ya después Descubrí que mi grabadora Mágicamente Podía, señores Podía grabar Y que levanten la mano Todos aquellos Que en algún cassette Grabaron Ya sé un programa Y hace esas canciones Que dices No inventes Esta es la canción Y tenías como que Estar midiendo Y ponías Peteas el cassette Y la cinta Y rec Y ya empezaba a grabar Y ya después Tu cassette Lo podías reproducir En tu grabadora A la hora que tú quisieras Oye, ¿y no te pasaba Que al noviecito O a la mejor amiga O así Le grabas la música Y se la ponías De hecho Tengo muchas primas Ay, perdóname Ay, perdóname Pero muchas primas Obviamente Dedicaron canciones En cassette ¿No? Y todavía ahí tengo Le ponías en la parte De arribita Le pegabas la calcomanía De, para Estas canciones Son para ti Y yo así De, qué bárbaro O sea, a mí sí me tocó Esa época de grabar Programas de radio Del regional Y en ese entonces También pop Y electrónicos Y también Ahora sí que Reproducirlo todo A través de la grabadora Ya cuando llegó el CD Fue así como que Guau Quería Todo el mundo te decía Tienes que tener el original O sea, si tenías uno así De pirata Decían Ay, no Este escucha pirata No, que no El original Y creo que eso sirvió mucho Para la industria musical Que ya podían Pues la gente Comprar los discos Y muchos decían Ah, perfecto Está bien Pero de repente Llegaba la piratería Y era así como que Ya no funcionaba muy padre Ahorita creo que es algo Que no funciona muy bien Porque ya no compran los discos O sea, ya no Ya todo es En una USB Y ya todo es diferente Bueno, hasta Hasta en las computadoras Creo que ya no hay Ni de Ya no Ni de CD, ¿no? O sea, ya literal Ya todo es USB USB Exacto Esperen dos segundos Porque de verdad Me están gustando mucho Escucharlas Porque qué bonita la historia Les digo que lo mío Hoy pudiese decirse Qué es lo que estamos viviendo Todos Todos Pero yo les tengo Varias preguntas A ver Gaby ¿Cómo está eso De que tenías que grabar O sea, regrabar la canción? O sea, te lo vendían el cassette Y tú regrababas Pero de dónde Por favor Mira Tú comprabas O sea, te daban el cassette Virgen O sea, por así decirlo O sea, literal No tenía música No tenía Ay, ya se me está cayendo Ya me estoy deshaciendo Este Tú comprabas el disco O sea, el cassette virgen Y tú escuchabas en la radio La canción Y tú la grababas ahí Y le ponías rec Y se empezaba a grabar solita ¿De dónde? De la radio Y tenías que esperar A que alguien pudiera No, o también O también No, luego habían Literal grabadoras Que tenían de dos Entonces tú grababas de una O sea, escuchabas la música De una Y del otro Estabas grabando Sí, es cierto Ya no me acordaba Sí, sí, sí Entonces tú podías En tu cassette Poner las canciones Que más te gustaran O sea, metías una No sé De OV7 Y de repente Te aventabas una Del band del recordo ¿No? Entonces tú metías En tu cassette Tu mix Como tú querías Y tenían que llamar A la radio Porque ahora Se está haciendo esto Ay, mi vida Tenían que llamar A la radio Para que te pusiesen Una canción Y tú grabarla Pero tenías que estar Súper pendiente No, pues es que Obviamente en esos tiempos O sea, digo Obviamente hasta el día de hoy Era diferente Completamente Sí, o sea Antes todo mundo hablaba Entonces nadie te contestaba Porque siempre estaba ocupado ¿No? No, o aparte De hecho Creo que la radio Tenía como una estrategia Muy padre O sea, terminaban de escuchar El bloque musical Y te decían las canciones Acá vamos a escuchar Este, a banda del recordo A Jenny Rivera ¿No? Y en el próximo bloque No te despegues Porque vamos a tener A Joan Sebastián Y también vamos a tener A Paquita la del barrio Entonces tú ya sabías Que en el próximo bloque Venían algunas canciones Obviamente no te decían La canción, ¿verdad? Pero ahí tú como que Tú estabas pegada Porque en el próximo bloque Venían algunas canciones Que tú querías Amo, amo Y aquí Sí era diferente Porque no es como En el de vinilo Que te dio De que pues dejabas correr Todo el disco Y ya Obligado Obligado No, aquí sí le podías Adelantar Regresar Adelantar Ay, tu canción Me gustaba oír Así Exacto Ay, yo Porque se regresaba Obviamente el casete El tri, 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 tri Oye O el típico lápiz Te tocaba Con el lápiz Y hacerlo regresaba Así Exacto Entonces pues Quiero volver a escuchar Yo Y ya Escuchaba tu canción Y si no era de Ay, quiero escuchar la primera Entonces era Hasta el principio Exacto Y Wow, qué increíble Qué bonito también Porque creo que estas cosas obviamente las he escuchado en charlas, las he podido disfrutar también con mis papás y he visto todo eso, por ejemplo mi papá es amante de los objetos antiguos, entonces he visto precisamente esto que tocaban y demás pero escuchar las historias les platico cuando más o menos sabía del tema que íbamos a hablar hoy sabía que el mío era decir pues lo que está pasando ahora, que es muchísimo más accesible el tener ya la canción que te gusta, el bajarla, el tenerla en tus oídos al instante en el que el artista dice aquí está está, pero ¿qué pasó? que ayer me puse a hablar con unos amigos y dicen, oigan es que mañana vamos a platicar un poco de todo, de cómo ha trascendido el poder escuchar el regional mexicano o cualquier música que a usted le guste, entonces ellos dicen oye es que tú no tienes idea de lo que pasaba y les voy a platicar algo que se me hace muy gracioso que uno de los amigos actuaba y dice, es que tú no sabes cómo era porque de la radio que tú eras, o sea era una cosota así que ustedes dicen tener eso era top ok, para pero él agarra y me dice, ¿sabes qué? pero espera o sea, después salió que tenías que tener tu radio en el auto o sea, era una cosa así así de grande y dice, ¿sabes qué? o sea, yo iba a recoger a mi novio y le decía ¡ay no! traigo la grande y yo a él, o sea, me estaba muriendo de la risa dice, no, ey cero o sea, tengo bueno después agarra agarra y dice eso no queda ahí dice, después o sea, tú tenías que agarrar y ya cambian a una radio más chica ya no era el dinosaurio de atrás pero sí era una cosa que si no la sacabas te la robaban ¡ay, es cierto! ¡sí! entonces me dice que tenía como una cosita que tú agarrabas y sacabas todo el radio literal ajá y agarrabas como una lonchera entonces me dice como un buffer sí, sí, sí ey, llegué oye, pero ¿sabes qué? ahorita que me acordé del dinosaurio era muy cierto porque ¿quién no fue a la playa con su grabadora? ah, no, claro ibas caminando en la arena y llevabas tu grabadora entonces tú te plantabas en la playa con tu sombrillita y tu grabadora y de chiquita esperabas el recalo de la grabadorcita ¡ay! y era redondita así y era tu grabadora tuya entonces era de ¡tengo mi grabadora! no, pero espere no he terminado cuéntanos, cuéntanos porque yo ya había estudiado su evolución de las radios entonces después de la lonchera dice ey, tú no sabes pero llegué a de la lonchera a solo la cosita esta que se saca y dice él agarra y se para y me dice yo la mostraba en mi bolsillo y decía ay, no es cierto traigo la chiquita o sea, ya ya no es la grande ya no es la grande ahora es la chiquita y después o sea, empecé a reírme tanto por eso las escucho y me da mucha risa porque es muy bonito recordar y después de eso de la chiquitita agarra y dice que ya empieza a aparecer ya obviamente pues lo digital desde esa chiquita ya vienen las que ya no se sacan y todo eso entonces yo ayer de verdad disfruté lo que les estoy contando porque es es una evolución en la tecnología que también obviamente se reúne toda la música que nosotros hoy escuchamos ¿o no? totalmente la verdad es que me hiciste recordar a esa época de la grabadora del dinosaurio en la playa porque hace como que eran como unos 7 años me fui a la playa con una amiga y fue impresionante que en su maleta llevaba su grabadora no manches en serio y en la maleta la abrió sacó la grabadora y adivinen que sacó un teléfono pero un teléfono teléfono de ¿sí me explico? o sea teléfono no un celular o sea ella abrió su maleta en la playa perdóname amiga ay no oíse su nombre pero abrió su maleta sacó la grabadora y sacó un teléfono tal cual así de ¿y el teléfono para qué? y dice por si no me funciona la grabadora pues funciona la bocina del teléfono ay no es cierto te lo juro sí eso tiene como 7 años oye pero si ves como ha avanzado la tecnología porque hoy en día ya nada más es la bocinta antes eran bocinonas como dices tú y ahorita es la bocinita así este tamañito te la llevas a la playa y te la traje la que traje amiga en el camerín exacto porque aparte lo que no saben les voy a contar gacha le digo me dice no voy a traigo la gran o sea bueno la música la que se oye la que se oye no la grande le digo ay pero ponme tal música porque a mí me gusta mucho el reggaetón entonces me dice sí pero vamos a entonces le dije si no yo la pongo de mi celular pues vamos a ver cuál se oye más gacha que es porque ella traía su su bocinita y yo no entonces de mi celular se escuchaba bien pobrecito y de su bocinón se escuchaba así pero bien linda me puso tres de las que le gustan a ella y tres de las que me gustan vamos compartiendo vamos compartiendo y es cierto porque ayer no solo recordamos las radios y cómo viene la música sino también pues de todos los teléfonos y todo eso pero bueno que se escuchaba que se escuchaba